Música Bienvenidos a mi mundo Que aunque chiflado por dentro Me lo han dicho las estrellas Los locos peligrosos están fuera No te pierdas ese cuento Ese cuento tiene dueces Que consiguen por momentos Que la vida te sonría Y te olvides de otros cuentos Que soñar no cuesta nada Que soñar no tiene dueño Abre conmigo tus alas Tiquitiquita soy de a mí mejor Reviniste y yo sin que emigrar Tiquitiquitiquita soy de una ilusión Que en el cielo y el mar Tiquitiquitiquita vení a sígueme Que te enamoraré a la luz de la luna Que te enamoraré a la luz de la luna No solo los motivos del disfraz Han repasado su propia historia de comparsas Sino que también esta presentación Es una especie de compendio De las veces que Antonio Martín Se ha declarado loco por Cádiz Sobre todo aquel año de los Quijotes del Sur Una interpretación brutal De otro gran grupo Que tenía en aquella época Antonio Martín Como este que no desmerece en absoluto El Padre Santo de Roma Que de vez en cuando asoma Por nuestra querida España Bien nos cuesta los millones Escucharle los sermones Empeñan salvar las almas El Padre Santo de Roma Que en esta modesta estancia Critico que ya en España No se va a misa de lo sé Mientras en África moría Quien brindan con niños poder Y en un alarde divino Hablo de la vida eterna Mientras perdían la vida Esos pueblos siempre querían Y no hablo de la gloria Cuando el mundo necesita De los milagros y bajos De los milagros y bajos Y no hablo de la sensualidad Y no hablo de la sensualidad De morir en pecado Si no hacemos el amor cristianamente Mientras que algún trelado De su iglesia y de su Dios O algún cura maritón Violaba sin piedad A cualquier niño inocente A cualquier niño inocente Aplausos para este pasador En el que Antonio Martín se moja En un tema delicado Aplausos Fue en una tarde de invierno Cuando comenzó este cuento Ay niña de mis amores Con tus cinco primaveras Llenaste mi vida entera Y aquel invierno desflore Y aunque yo llegaba tarde No era tarde pa' quererte Así tardara una vida Enamorando a tu madre Y me llame por mi nombre Y nunca me llame Niña de las mil preguntas Yo no puedo contestarte Que no lleve mi apellido Y te quiera más que a nadie Niña que con tu sonrisa Quien a mí no sé ni día No me niegues tus caricias Que me debo tus penas Sorgo, sorgo Si estás, linda niña Que no vivo Que de trabajo a casa Me desbarado Lo quito por llegar Y estar contigo Que el corazón entero se me va Cuando llama a la puerta Y te abraza Ese que te dio la vida Quiereslo por siempre Pero no olvides jamás Que aunque yo tarde llegué Y no me llame papá Tú serás siempre mía Tú serás siempre mía La relación paterna En este segundo paso doble Mi niña fue zancadista Que a la mujer no le echa ni cuenta Nada más que piensa en el cap Y quién mejora la segunda vuelta La piba se pone un panga Y dos medias negras Pa' estar coquetas Y el hijo de la gran china Se va de Arcadi Y pone roqueta No me comas el coco Pon lo que tú más quieras No me vuelvas loco Un día que gano Arcadi Volvió a su casa algo más temprano Y sorprende a la parienta De patarrada con un cubano Carmelo Verás cariño Es que esto yo no me lo esperaba Ni yo tampoco Leonor Yo pensé que el capi Hoy no ganaba Que separe el tiempo de mi reloj Que nunca se acabe el sueño contigo Padre de la puerta del corazón Que en este romance no haya razón Y que el mundo raye corazón mío Que si tienen que decir Que si Martín, Martín, Martín Tú siempre me tienes lado Por ti mío Como la cosa en España Se ha puesto ya bastante difícil A pojos de cofradía Le está afectando también la crisis Podré enplazando un tierro El presupuesto va a revarlo Como el entierro es muy caro Pues están pensando en incinerarlo No me comas el coco Por lo que tú más quieras No me vuelvas loco Y cómo tiras la pasta Con esta crisis queda muy feo Ha dicho la Santa Cena Que en vez de cena dará un tapeo Y para ahorrarse el dinero Con esa cosa que es tan dañina Al Cristo la cigarrera Le han puesto parches de nicotina Que separe el tiempo de mi verón Que nunca se acabe el sueño contigo Ábreme las puertas del corazón Que en este romance la llana son Ni que el mundo rasga y corazón mío Que si tienen que decir Que si Martin Barton Cuando Martín Siempre me tienes loco perdido Bueno, 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 bueno Vaya dos letras de cuplé Que se ha hecho la comparsa Las locuras de Martin Barton De Antonio Martín Que es un gran cupletero Pero que este año Ha descansado la autoría de los cuplés Sobre un autor de Chirigotas muy afamado Que es José Guerrero el Yuyu, ¿no? José Guerrero el Yuyu Que este año no sale en el concurso Y que ha ayudado a Antonio Martín En esos cuplés Pero sí ha presentado José Guerrero Yuyu Su antología Sí, sí, ayer a mediodía En el baluarte de los mártires Efectivamente Junto a la playa de la Caleta de Cádiz Presentó su antología Van vestidos de los últimos en enterarse Vulgo los cabrones Aunque recordarán otras Chirigotas de Yuyu Como los rockeros de la Puebla Los palomos Los rebañadores de la olla de menudo Y el año pasado Que le estamos viendo En la promoción de este carnaval 2011 Vestido de Emir Emir de los Emiratos Árabes carnavalescos Los Emir es por donde Esa es la difícil Los Emir es por donde es Emir Los monstruos de pueblo también Tampa Seroyesca Que fue su primer premio Vamos ya con el Pokurrí Con sorpresa incluida Ya van a ver los espectadores de Andalucía Nosotros hemos tenido la oportunidad de verlos En las siguientes fases anteriores Desde aquí, desde el teatro Pero es bastante interesante La puesta en escena del Pokurrí El disfraz es espectacular El tipo es espectacular Desfraz a pesados Y hasta aquí la surda historia De este loco en pederío Que sin retalbar la gloria Siempre sobra de lío Aunque para asustir Además de lo que doy Hay que estar loco Muy loco Y por suerte Ja, 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 ja Yo lo estoy Hoy llevo el pa' coger Con mis manos la luna He soñado otra vez Que es posible soñar Si te dejas llevar Con el alma desnuda Volando entre los vientos de la libertad Hoy he vuelto a creer la fe de los lobos De esos que hacen reír cuando toca llorar Que no tienen que ver ni son como esos otros Que se vienen por cuero y son locos de atrás Hoy he vuelto a coger con mis manos la luna Y ya inmerso en la locura vamos a parar el tiempo Pa' adentrarnos en el cuento de un país de maravilla Un país donde concierto nada es lo que parece Aunque no parezca va a ser un país de pantomila Vengan conmigo a soñar a este mundo de ilusión Y cada cual es de adorar su loca imaginación De aquí se viene a encontrar como ocurre casi siempre La nobleza y la maldad, gente mala y buena gente Los que mandan los mandaos, los más grandes y los paraos Los que mueren currelando y los que viven del caos Un país de maravilla donde todo el mundo es feliz Y aunque no sea mal conmigo lo importante es convivir Pero si el mundo a ti el mundo te niega Del sueño nunca debes despertar Sin alcanzar al fin aquella estrella Antes de que te quieran estreñar Y construir castillos en el aire Desafiándolo para razón Llegando siempre a donde nunca nadie llegó Y alunqueño a la luna Pintar el cielo de azul Encienda la estrella de azul Baila conmigo a la luz de la luna Antes que el cuento llegue a su final Deja que el viento te contagie mi locura Que ya habrá tiempo de vivir la realidad Vente conmigo que te enseñaré Un mundo que te hará soñar lleno de magia y de color Un paraíso pa' olvidar a los que voy a mirar Quintándonos las normas de la vida Que no se cansa nunca de prohibir Y nunca se hace a su ambición Vestido de cordura mal Así es que loca de mi corazón Bailemos este balazo que en el calzón Y olvidar De que la vida Hace una lina sonida Rompe cosas de verdad Y olvidarlas yo no puedo Cuando suena este compás Caminito de la niña Solamente de pensarlo me reconcomen los errores Recordando aquella esquina de mi infancia y de mi vida Confundiendo los cuadernos del colegio con la cora Y jugando a ser poeta, arañando en la caleta Mis versos sobre la arena, igual que una gaviota Pero el tiempo nos perdona y aunque te canta la moda Que me vienen imponiendo para poder subsistir Yo no puedo remediarlo Y aunque sea por un momento, te canto como lo siento Pa' sentirme gaditano, pa' sentirme gaditano Y aunque sea pa' de nuestra fantasía Cada noche se encenderá con la luna Y en la voz del viento esta arretaría Volverá a escucharse muerta en mi locura Que la razón de ser, pa' ver lo que hay que ver Es mejor estar loca Que la razón de ser, pa' ver lo que hay que ver Que la razón de ser, pa' ver lo que hay que ver Que la razón de ser, pa' ver lo que hay que ver Que la razón de ser, pa' ver lo que hay que ver La razón de ser, pa' ver lo que hay que ver Uno de los grandes De la modalidad Que desde 1968 Viene haciendo agrupaciones carnavalescas El patio de butacas Completamente de pie Gritos de apoyo y ánimo a la comparsa Que ya se marcha, se baja el telón Y nosotros en solo 5 minutos Volvemos al grande atrofallo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!